Hola, buenos días, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, pues esto es una captura de pantalla porque así puedo manejar mejor lo que quiero enseñaros más que nada para deciros las mentiras que algunas marcas tienen en sus tallajes Esto es una tabla que bien podría ser esta sacada de una marca Es una tabla que tiene Stradivarius para sus tallas y naturalmente la talla me la cuelgo yo en las orejas En este momento yo estoy midiendo de pecho 103, 79, 103 de cadera Bueno, pues como podéis ver, si yo me voy aquí a la tabla tendría que considerarme entre una 44 de la parte de arriba y una 42 de la parte de abajo Pues os puedo garantizar que aparte para llegar a encontrar una talla 42 en Stradivarius Esto es de un show Es que a mí estas tallas no me entran Es decir, ya en Stradivarius la 46 no sé por qué la ponen en su listado porque esto no se hace Es decir, yo ni aún siquiera colocándome unas 46 ni de Stradivarius ni de Zara me entra Bueno, si nos vamos a las tallas ML de mujer En Stradivarius la mayor parte de las ventas que se hacen por la web y demás son de las tallas XS, XXS La XXS, si tenemos que mirar XXS Esto es un tallaje de niña, una medida de niña normal de 9 años No sé, de 1 metro 39 de estatura Más o menos, esto es una medida normal 80, 58, 86 En una XXS Si nos vamos a la XS que son 82, 62, 90 Estamos hablando de niñas que no han desarrollado el pecho que pueden estar entre 13 años más o menos siendo delgaditas Si nos vamos a una S que comprendería una talla también delgadita Estamos ya entrando dentro de una medida de un cuerpecito de mujer ya cambiado con un pecho de 86, 66, 94 ¿Vale? La talla S a la mayor parte Esta es la realidad ¿Vale? Pero que no es la realidad de la talla que está ni en Stradivarius ni está en Zara ni en Mango, ni en otras marcas similares Os podría decir como la... varias marcas La talla M M que como mucho muchas veces en Stradivarius se encuentra como mucho hasta la L marca Esta es la medida real 90, 70, 98 Exactamente Esto sería una mujer de compresión perfecta O sea puede tener 95 de pecho Esto es un ideal puesto que yo cuando tenía pesaba aproximadamente unos 53 kilos más o menos yo medía no medía menos de cintura pero si medía 95 65 95 ¿Vale? Esto estamos dentro de una talla que yo entonces utilizaba una 40 O sea incluso fijaros mejor que yo estaba más dentro de la 40 que sería la equiparable a unos 53 54 kilos de peso Esto es la realidad Si nos vamos a una L yo teóricamente tendría que entrar en un pantalón de la L puesto que me lo cuelgo en las orejas y no es real puesto que yo no entro ni en un pantalón de la L ni en un pantalón de la XL No me voy a frustrar puesto que a mí realmente mi tallaje es el real de la parte de abajo de mujer de una 42 Por eso las tallas alemanas son tan reales que están entre la 42 y la 44 Entonces yo en una talla española real utilizo entre una 42 y 44 Es decir que con mis medidas que puede el pecho montarme es decir puedo estar en de cintura entre 77 79 porque soy de cintura estrecha pero dependiendo de la retención de líquidos puedo tener más o menos cintura Pero mi cadera y mi pecho pueden variar entre 103 O sea yo soy el típico A ver soy muy macizota pero ese día yo tengo el pecho proporcionado siempre a la cadera siempre he ido más a la par Es decir si yo de cadera he hecho 104 de hecho pecho he hecho 103 más o menos Si me meto en la talla 44 es bastante real Lo que pasa que yo podría estar aquí en esta talla real pero lo que pasa que a mi la cadera en 110 se me dispara puesto que yo tengo menos pero esto sería lo real Lo real de lo irreal puesto que estas tallas si realmente son las que marca extradivarios como tal porque están sacadas de su tabla y de la tabla de otras tiendas como Mango Zara etc están mintiendo por lo tanto si a mi no me entra ni una 42 ni una 44 ni una 46 representa que la 42 de tallaje de muchas de estas marcas está metida dentro de una 30 o sea en medidas de la 38 porque es imposible es decir un pecho de 90 es un pecho menudo y ahora estoy diciendo que es el pecho del cambio o de una persona delgadita o del cambio y un pecho de la 86 de la 86 son las niñas de 14 años o sea esta medida que aquí veis la medida de la 36 o sea la de la 36 34 las tengo yo en la tienda en mis tallas 14 16 y la talla mía de 18 años llega hasta una 38 o sea lo que yo vendo como 18 años os lo digo porque es que vendo a jovencitas así que yo tengo la talla 14 16 y 18 es decir yo para mí la 34 sería una 14 la 36 una 16 y la 38 es una 18 en 18 años es decir esto es una medida que se puede mantener toda la vida si la mujer es delgada y yo igualmente os digo que la XXL que S aquí en este caso se comprendería a niñas o sea hablando de estas tallas que estamos hablando de 80 58 86 de niñas de 9 años que no tienen desarrollado el pecho porque os digo que la más pequeña de sujetador es la 75 AA la más pequeña de sujetador que es para las que no tienen pecho y tienen 8 años y entonces de cintura esto son mis tablas de la talla 9 años en trajes de comunión o sea que en XXS las niñas las niñas que vayan a extradir varios tendrán que comprar XXS o sea que no es la primera de mujer no si nos vamos a la XS como ellos venden porque en chaquetones y demás os estoy hablando de la misma canción estas medidas son de nenas una 90 de cadera es de una niña que ya os digo que salvo que se sea muy delgado una 90 de cadera es de una niña de 14 años porque por las medidas yo sé lo que tiene una niña y porque trabajo en esto y entonces la S es ya cuando se hace el cambio que se coge una medida más proporcionada en este caso antiguamente las cinturas eran un poco más estrechas por ejemplo antes había muchísimas bueno en la época bueno las medidas más normales se entendían como 87 más o menos 62 87 o 90 62 pero bueno ahí hemos ido variando cosa que se mantiene cuando va referente a lo que es la 38 ¿vale? de hecho la 38 aquí marcan de 70 cintura y yo me parece que en mi vida me parece que me llegaba a poner una 38 porque esta medida mía no era exacta yo siempre he hecho 95 de pecho como norma y cuando he hecho 95 de y por eso siempre cuando los pantalones eran de cintura alta siempre tenía que estrecharlos porque me venían anchos de cintura así que vamos a ser un poco más realistas dejémonos de tomarnos el pelo que estas marcas ni tienen nada de barato ni tienen nada de calidad y con este fin de semana que se han hecho el viernes famoso del viernes barato no porque yo he estado comprobando los precios que tengo yo en mi comercio en tallas de la 14 16 y 18 están a un nivel de calidad superior al de Stradivarius al de Mango al de Zara y al de otras muchas marcas y en cambio tienen precios similares o mejores entonces respeto al que quiera comprar en estas marcas pero es fomentar el comercio de fuera y no es estar trabajando con tallas reales lo siento pero esta es mi opinión espero que os haya gustado este cortito y esto es para que tengáis vuestras tablas reales como funcionan y estos son las tallas que podamos decir reales reales si tú mides esto y te pone que es una 46 y tú mides esto y no te entra es que realmente esto no es una 46 en cambio si te vas a una marca española o alemana o portuguesa este tallaje es real bueno espero que os haya gustado esta aclaración venga un besote a todas y a todos